Y la Asociación de Carromuleros protestaron en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca exigiendo los recursos para el cambio de sus vehículos de tracción animal. El Fondo Emprender no podrá administrar los recursos. Los carromuleros del municipio de Arauca realizaron una protesta en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca exigiendo los recursos para el cambio de sus vehículos de tracción animal por proyectos productivos. Nosotros tomamos esta decisión pacífica para que el alcalde vea que fuimos al SENA y nos recriminaron porque dijeron que nosotros no podíamos competir con el Fondo Emprender porque era en alfabeto, no sabemos de letra. Los de la Asociación de Carromuleros permanecerán en la plazoleta de la Administración Municipal hasta que el alcalde no los atienda. Y vamos a permanecer aquí para ver si el alcalde podemos hablar con él, para que las personas que estamos aquí en estos momentos estamos pasando necesidades, estamos pasando hambre, estamos pasando enfermedades, pero ya están los 279 que el consejo aprobó. Necesitamos soluciones, no necesitamos que entre dos o tres años, necesitamos que las cosas se den. Para el vocero de los trabajadores de tracción animal, en el Fondo Emprender del SENA le manifiestan que no pueden administrar estos recursos porque ellos no son bachilleres. El SENA, pero ama al SENA, en el SENA no hay nadie y el Fondo Emprender dijo que no podíamos competir con los estudiados, nosotros no somos estudiados. Los socios de esta asociación lo que buscan es una cita con el alcalde de Arauca para ver por dónde se canalizarán los recursos. Volvemos y hablamos con el alcalde para que, como no ha mandado los recursos ni nada, él haga algo, o sea, no nos mienta que todas las cosas sean, que nos saquen las personas que estamos aquí, que de verdad necesitamos que lo hagan. Nosotros no queremos seguir más con esos animales, el maltrato animal, no queremos seguir más. Ahí tenemos nuestras carretas, no más que él diga, bueno, llamamos los lentes de control y vamos a hacer el desmonte de tracción animal. Los carromuleros llevaron sus carretas y animales a la plazoleta de la alcaldía de Arauca como señal de protesta.